Adrián García, que es médico en terapia física. Así es. Y nos va a ayudar, porque usted no lo va a imaginar, pero lo importante que es, es tirarnos. Hasta dicen por ahí, uno tiene que aprender de los animalitos, que es lo primero que hacen los perritos, que es lo primero que hacen los gatitos. Antes de moverse, se estiran. Y nosotros, como humanos, no hacemos eso. Por eso tenemos a nuestras estrellas, Ohani, y aquí Natalia, que nos van a, desde luego, mostrar las cosas que usted nos va a enseñar, doctor. Desde luego, bienvenido. Exactamente. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante estirarnos? Buena pregunta, Penélope. Gracias por la invitación. Mira, con más de 15 años de experiencia como doctor en terapia física, yo he llegado a la conclusión que más del 60% de las personas con estiramientos tanto pueden prevenir como curar las condiciones físicas del cuerpo. Y dentro de los beneficios está, primeramente, mejorar la circulación y la oxigenación, que es como la gasolina del automóvil. Es lo que necesita el cuerpo para recuperarse. Y para eso vamos a hacer, y vamos a mostrarles a ustedes en casa en el día de hoy, tres ejercicios que pueden hacer. Tres estiramientos simples en la cama inmediatamente. Directamente, porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. ¿Cuáles son esos tres ejercicios? Van a ser tres ejercicios que nos vamos a enfocar en espalda y en cadera. El primero, una vez que nos destapemos, terminamos de levantar. Vamos, buenos días, señor Sol. Ok. Vamos a llevar con las dos manos la rodilla izquierda o la derecha al pecho. Exactamente. Ahí los vamos a aguantar por cinco segundos. Una respiración. Vamos a abortar el aire y vamos a permitir que el músculo se relaje. Y de ahí vamos a cambiar hacia la otra pierna. Doctor, aquí, por ejemplo, está bien que tenga uno las almohadas y todavía tenga la cabeza uno levantada. Lo más ideal es que esté completamente estirado. Adiós, te voy a ayudar. Adiós. Exacto. Ahí está. Muy bien. Ok. Relájense hacia atrás. Disfruten el proceso. No se olviden de respirar, ok, que es la herramienta esencial para hacer el estiramiento. De ahí vamos a cambiar y vamos a llevar las dos rodillas hacia el pecho, ok, y vamos a estirar igualmente. Vamos a aguantar cinco segundos. Es interesante que no se olvide de respirar. No se olviden de respirar. Creemos que respiramos toda la vida, pero se nos olvida respirar para hacer ejercicio. Uno en el fondo hace consciente la respiración y eso es lo que va a permitir enfocar el estiramiento a la musculatura que queremos trabajar. De ahí vamos a cambiar las dos rodillas, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Ahí mismo donde estás acostado, solo dejas caer la rodilla hacia el lado, ok. ¿Y el cuerpo para el mismo lado o para el lado contrario? El cuerpo se queda donde estás. Si mueves las dos caderas vas a estar haciendo estiramiento de la espalda. Y es lo que estamos haciendo. Vamos combinando cadera con espalda. ¿Y por qué cadera y espalda? Porque es la musculatura que nos mantiene de pie y es la que más nos ayuda durante el día a mantenernos con energía y movilidad. Entonces, una rodilla, la segunda rodilla, las dos rodillas y ahora movimos hacia un lado y luego hacia el otro y estiramos. Y seguimos respirando. Seguimos respirando y ahora vamos a combinar lo que es cadera con espalda. Ahí mismo volvemos con las dos rodillas hacia el centro, ok. Estiramos un pie hacia abajo y la otra rodilla la llevamos hacia el lado y ahí te puedes ayudar con las manos. Efectivamente, ahí estamos combinando lo que es cadera y espalda. ¿Y lo van sintiendo? ¿Se siente el estiramiento? Tú sientes el estiramiento. Toda la parte aquí de la espalda, los glúteos. Así mismo. Lo mental, buenísimo. Como mejoramos la circulación y la oxigenación, segundo beneficio es que aumenta el movimiento y mejora la postura del cuerpo. Como usted bien decía al inicio, los animales que dependen de cazar para vivir, como por ejemplo los felinos, no van a gimnasio y no entrenan. Lo que hacen es estirarse y eso le da la condición al músculo para poder cazar. Y si no cazan, no viven, mueren. Y ahora, si tuviéramos algún problema, ya sea en las rodillas y también en la columna con tantas personas que sufren de la espalda, ¿habría algo que deberíamos de tomar en cuenta antes de empezarnos a estirar en la mañana? Sí. Lo primero que se debería tener en cuenta es nunca pasar el umbral del dolor, ok. Y yo sé que hay muchas personas que tienen asociado que si me duele más y aguanto más, va a ser mejor. No necesariamente es así. La idea es mantener el estiramiento hasta el punto donde sea agradable. Hay un momento, hay un sweet spot, un espacio en el que uno dice, siento la tensión, pero me alivia, me gusta, no me duele. No me duele. Ok. Y nada más por último, ¿esto se considera ya un calentamiento o tiene que haber un calentamiento antes de empezar? El estiramiento es un calentamiento. Lo previo que se puede hacer al estiramiento es tener el estado mental y uno llega ahí a través de la respiración. Una vez más, hay que aprender a respirar. Lo que hacemos todo el tiempo, no nada más es respirar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a mis estrellas, por favor. Gracias. 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 Gracias.